¿Cómo bajarían el costo Ciudad de México si no hay Notimex? El nuevo aeropuerto internacional de México, Nalim, podría ser terminado a menor costo, y sin destinar un solo peso del erario público a propuesta del magnate mexicano Carlos Lim, informó ayer el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Lo que plantea Lim y un grupo, es que se pueden reducir los costos y, lo que más importa, que podrían hacerse cargo de la inversión sin que se utilicen recursos del presupuesto. En este caso, sí, podríamos considerar la posibilidad de continuar con la construcción en Texcoco y no cancelar la obra, dijo el futuro presidente de México. El futuro presidente mexicano presentó un dictamen de los pros y contras que tiene esta obra, así como una opción alterna para desahogar al actual aeropuerto de la capital mexicana. El político tabasqueño informó que hace unos cuantos días se hizo una reunión del fideicomiso del actual aeropuerto de la Ciudad de México, y se están solicitando 88 mil millones de pesos del presupuesto público, un dinero que no puede absorber el Estado. Sin embargo, aseveró que pase lo que pase en la consulta se debe atender la saturación del actual aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El director general de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, Javier Jiménez Esfriú, le dio a conocer la existencia de una campaña en favor del NAIM, la cual ya fue cancelada desde la actual administración. Sobre dicha campaña, el actual secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, aclaró que no es un momento propicio para entrar en una confrontación de sino, por eso más que bajarla, la diferimos y va a venir después. Anunció que el próximo jueves convocará a una conferencia para dar información puntual sobre el nuevo aeropuerto, a fin de contar con elementos suficientes que permitan a la población decidir en la consulta respectiva. Se espera que la consulta con la ciudadanía se realice a finales de octubre. El NAIM, una obra calculada en 13.300 millones de dólares, está considerado como el principal proyecto de infraestructura del gobierno del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cuyo mandato de seis años terminará el próximo 30 de noviembre. De acuerdo con el plan del gobierno actual, el funcionamiento del nuevo aeropuerto está previsto para noviembre de 2020. De acuerdo con expertos gubernamentales, la cancelación del proyecto actual en Texcoco podría costar unos 100.000 millones de pesos.